¿Podrías reconocer que era el otro Spiderman como refuerzo a esto? Una gente entera parece que necesita ser más. Quiero deciros a todos que es la leche tener al nuevo Spiderman. Así es, sin censuras, dando la cara y sacando pecho. Hace poco raptaron a una mujer de Harlem. La poli ni la había dado aún por desaparecida cuando Spiderman la encontró. Desde que Robson se instaló en Harlem, la gente está pasándolo mal. Espero que saber que Spiderman está de su parte y les dé un poco de esperanza a estas fiestas. Ollentes, ¿podéis hablar en favor de Spiderman en las redes sociales y donar para la campaña de Río Morales si queréis salvar el barrio de la invasión de Robson? Y recortad y limpiad el filtro de la secadora tras cada uso. ¡Chao! Tengo la paranoia de otro ataje desde la manifestación. Yo hoy lo encontré. Antes de acabar un libro, Finn estaba ya pensando en el siguiente. Hasta me cogía el mío cuando no estaba leyéndolo. No paraba de usar las neuronas. Han encontrado a Robson, pero también han atacado a civiles. Ellos, Robson y el nuevo Spiderman me siento. Morales, Spiderman. Está en el punto de mira. ¡Vale! Supongo que es lo que hay. Vamos, queremos más. ¡No se dice que no he venido! 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 A Finn le gustaba venir aquí. Decía que era un buen lugar para pensar. ¡Sin problema! De la visita a Oscorp con el Insti. Finn nunca se fió. Decía que un día destruiría en Nueva York. El aliento del diablo casi le da la razón. ¡No se dice que no he venido! ¡No se dice que no he venido! ¿De dónde habéis salido? 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 El dinero en el aire de un nuestro... ¿De dónde habéis salido? ¿Qué? ¿Qué��ado por el ah synthesizamiento? ¿Qué? No. No. Qué. No. No. Ok. Empezaré. Estoy cerca. Espere. Que la señal es más fuerte. ¿Qué has hecho? ¿Por qué siempre crees que todo es culpabilidad? ¿Ah? ¿A qué viene eso? No puedo esperar. He de arreglar esas comunicaciones. ¡Esta pasta! ¡Spiderman! El que acabe con él se lleva un extra. ¡Atrapo! ¡Ya te tengo! ¡No! 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 ¡La palestra va a servir! ¡No! 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 Creo que ha funcionado. Me pasaré por el incendio a ver si ha vuelto la señal. ¿Eh? ¿Cómo está la señal? Todo se recibe alto y claro. He hablado con los bomberos. Ya están en marcha. Los bomberos apagaron el incendio justo a tiempo. Pienso darle cinco estrellas a tu app. Encantado de ayudar. Decídselo a todos. Cuanta más gente use la aplicación, más segura estará Nueva York. Voy a asegurarme de que todos la conozcan. Gracias, Spiderman. Todo el mundo está bien después de la manifestación. Uno que no encuentra el coche. ¿Cuál se lo han robado? ¡Sóptelo listo! ¡Tenéis órdenes! ¡Capturar a Spiderman! ¡Búzalo! 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 ¡Tengo esperas! ¡No debéis de haber venido! ¡Déjalo estar! ¡No debéis de haber venido! ¡Sí! ¡No debéis haber venido! ¡Ya lo arrepentirás! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! Roxxon cero, Spiderman, ni se sabe Alguien ha perdido el coche Coche blanco, nieve blanca No, eso es una tontería Es el que necesita ayuda Amigo, ¿has perdido el coche? Sí, acabo de terminar un turno doble He venido a por mi coche, pero cuesta Después de un turno de 12 horas Lo único que quiero es llegar a casa y dormir Te echaré un cable ¿Tienes la llave del coche por ahí? ¿Esa que pita al desbloquear? Sí, la tengo aquí Genial En un momento te lo encuentro A ver, puedo seguir la señal de la llave Para dar con el coche Probar a un técnico de emergencias En pleno invierno ¡Qué gente! Ni sienten, ni padecen Esto apesta a desguace hílea El coche está aquí, seguro Este lugar está lleno de coches perdidos ¿Habéis robado a un técnico de emergencias que salía de un coche? Eso no mola nada Dice que no fuéramos al parque de ayer ¡Pero no! ¡Spiderman no lo comenzará, Harry! ¡Esa fue de poca monta! ¡Es la punta más alto! ¡Y quien vuelve a tener razón, Harry! ¡Le aplastaré! ¡Sack! 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 ¡Adiós, ladrones! Ahora usaré el mando para buscar el coche. Hola, tengo tu coche. Te paso la ubicación. Increíble. Oye, los polis han aparecido por fin. A ver si me llevan a donde estás. Mil gracias, Spiderman. Diré por ahí que la aplicación es genial, en cuanto duerma un poco. Es un placer. Vale. Creo que ya me puedo ir. Genial. Spiderman carea un grupo de malos y nos... Buenas noticias, amigos. Ha vuelto a abrir Festín Norte. ¿Y adivinad gracias a quién? Efectivamente, al nuevo Spiderman. ¿Qué es lo que no hace este chico? Si tenéis fotos de Spidey limpiando Festín, enviádmelas y las publicaré en el blog. Adiós. Recordad, diez minutos de siesta, me harán el empujón en el pie. ¿Te necesitar? No, 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 no. No voy a mentir. Me gusta abrir regalos antes de tiempo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡No! ¡No hay peligro! ¡Puedes salir! ¡Estoy bien! ¡Ve a hacer más cosas en hoy! 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 Pinta bien. Hay que esforzarme más. Si claves el impulso puntual, cogerás muchísima fe. Es muy útil, sobre todo al perseguir palomas muy rápidas. Lo he dicho por decir, no es que me haya pasado a mí. ¡Oh, vaya! ¿Eso era para Howard? He oído hablar de sus palomas. Sigue haciéndolo también. Esperé en el siguiente desafío. Ya tengo planes para eso. Ayudaré a esa persona antes de que todo vaya a peor. ¡Oh, mierda, Isla, vaya! ¡Maldita para fastidiar! ¿No quieres peces gordos que pescar? ¡No podrás conmigo! ¿Te gusta mi juguete nuevo? Y el barrio es un poquito más seguro. Muchísimas gracias. Queridos oyentes. Los centros festín han pasado una mala racha desde que Martin y su jugador resultó ser el terrorista maníaco conocido como Mr. Negaty. Pero yo creé en los centros festín porque conocía a May Parker, una mujer valiente y le pedida para que siguieran en marcha. Por eso me ha penado... ¡Esta... ¡Esta cantidad firma! ¡Eh! ¿Qué hacéis dando vueltas por la torre firma? ¡Venga ya, tíos! ¡En plena ciudad! ¡No, no! ¡Anda, esquí del plan! ¡Abrirte el castillo! ¡A tiro! ¡Ya! ¿Y ahora qué, Roxxon? ¡Ah! ¡Qué malo de él! ¡Ah! ¡Qué malo de él! Los undergrounds no lo necesitan. Un usuario de tu amigo y vecino avisa de un... Menos mal que me has llamado. Necesitaba un descanso. ¿De qué? Ah, de... Cosas. Pues... Fui al taller de tu familia. Creí que estarías allí. Parecía que había habido alguna pelea justo antes de que llegase. Entré allí a mirar... su pelo de Rick. Lo siento mucho. ¿De qué más te enteraste? Quiero ayudarte. Pero debes sincerarte. Siento mucho lo de tu madre en el mítin. Si ese nuevo Spiderman no hubiera parecido, habría salido bien. No intentes convencerme de que lo deje. Sé muy bien lo que hago. Vale. Bien. Bueno. Ese es mi gran secreto. Por eso estaba tan liada. Dime, ¿cuál es tu excusa? Ah. Pues... La escuela. También lo de Festín. Siempre haciendo cosas así. ¿Cuál es la razón real? La razón real es... Que estoy cargando con muchas más responsabilidades de las que puedo asumir. Y he dejado a mis amigos. Pero ahora estoy aquí. Quizá podría unirme a tu club. Equipo. Gente. Ah. No lo sé. ¿Sabes, Rick? Era... Era el mejor. Entiendo que hagas esto. Si quieres mi ayuda, aquí estoy. Si no... Tranquila. Tu secreto estará a salvo. Eres un buen amigo, Miles. Venga. Vamos. ¿A dónde? ¿Sabes que odio las alturas? No pasará nada. Iré contigo. Tendrás que probarte ante los Underground. Te diré cómo cuando estemos en la Torre Fisk. ¿Os habéis instalado en las oficinas de Kimping? Cuando lo encerraron, los federales embargaron su propiedad. Como no han llegado a venderla, la ocupamos. ¿Cómo te has implicado en todo esto? Los Underground, Tinkerer... Tinkerer es la que repara y fabrica de todo. Máscaras, armas... Materia programable. Claro. Los Underground intentaron robar el taller de mi abuelo y vieron en lo que trabajaba. Hicimos un trato. Sé que tú vas a por Krieger. Pero ellos, ¿qué sacan de esto? Además de armas. Notoriedad. Quieren ser tan conocidos que puedan hacer lo que quieran. Eso se te da bien. No puedo yo sola contra Rockson. Venga. Debes saltar de la grúa a la terraza. Demuéstrales tu valentía. ¿Están mirando? Por las ventanas. Tienes que hacerlo. Venga, estarás bien. Tengo que hacerlo sin revelar que soy Spiderman. Venga, Miles, que no se note. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué tengo? ¿Estoy oficialmente en el club ahora? Claro, pero muy atento. A esta gente le cuesta aceptar a los nuevos. Y aquí es donde Blanc cobra forma. Entonces, ¿cómo encaja el New Formant en tu plan? Krieger dice que robaste un envío. Robé un contenedor. Estoy haciendo unos ajustes. No te preocupes, lo irás asimilando todo. Vale. Bien, ha vuelto. Gabby necesita. Ahora hay un nuevo miembro. Vale. La leche. ¿Has fabricado todo esto? Sí. Mientras siga habiendo armas, los Underground serán leales. ¿Es una espada de materia programable? Enemigos nuevos, armas nuevas. ¿Te refieres a Spiderman, no? La sorpresa más desagradable de esta semana. No le va a enseñar la parte de abajo, ¿no? No es que al final yo no nos corría. ¿Cuántas veces tengo que explicar? Maes, tengo que hacer una cosa. Espera aquí, ¿vale? Ah, ya, claro. Esta es la mía. Tengo que averiguar dónde guarda el New Formant. Quizá encuentre alguna pista por aquí. Quizá estaría antes de vernos aprovechar. Si tienes que aprovechar el去refour, la sensación de larea. Sin querer, ¿quiere el paseo? Muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Como no te ayudan a perder la plaza! ¡¿Por qué no te hayan que perder?! ¡¿Por qué no te ayudan a perder?! Allí, me encanta. ¡¿Por qué no te ayudan a perder?! Gracias por ver el video.